Mmm, el maestro. Sí, porque esta estatua solamente la sueltan en el maestro. No lo sé, ponte a grabar. Pobre chinito. Mique Terraria. Todavía Dores. Y a Dores. Y también a este escudo de Cthulhu se le puede cambiar su... ...bueno surdece, magia, de blindado o así. No, pero yo prefiero hacer tabulbeta en los pinches aviadores, ya, para que termine esto pinche segurele. Chambearle. Creo que se merece un saludo. Sí, se merece un saludo. Huevos, este es tu saludo. Se merece un saludo de aviadores. El. Cuando el actor me dijo, oye, ¿cómo se llevan estos lentes, vieja chinga? Se llaman aviadores, igual que tu serie. Sí, porque... Pues por eso los alcance a reconocer, güey. Por eso vi que los traías puesto. No mames, hasta recuerdas ese skin. Sí, güey. ¿Y qué te dan esos lentes, mami? Nada, pues... Con... ¿qué se llama? Rareza azul, que son... ...como rare... O sea, es de las más cabronas. Se ve más bonito el color arco iris del escudo. Ah, pues sí. Porque esa es... Esa es de rareza de expert. O bueno. En este caso. Master. ¿Qué pasamos? O te imaginas que... Ahorita ya exista una rareza de master. No lo sé. No leí los parches. No pusieron nada los culeros. Siguen sin poner nada, mejor dicho. ¿Qué notas de diferente en el ojo de experta? Sí. Más vida. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tenía? 8000, ¿no? 8800. 8000. Y en... También al slime, ¿no? ¿Al rey? Ajá. Sabe. A ver si suelta su... ...el invocador de slames. Ah, mames. Hola, verga. ¿Los cactuques hacen daño? Sí. ¿Si ruedan hacia ti? Y este... ¿Nexperto cuánta vida tiene? Según yo, tiene como... 3000, güey. 4000. No mames. Y le subieron un chingo la vida. No doblaron. Yo digo, Octaver, que si conseguimos tus aviadores... ...sale... ...el invocador... ...de slimes. Es que... ...lo... ...es que el pedo es que... ¿Cómo se llama? No sé si aquí se están doblando igual... ...como en experto a la probabilidad de... ...de que salgan las cosas, güey. Si no, pues tendríamos a cada rato punto 2% en vez de uno. Ahí también hay... ...¿qué se llama? ¿De las abejitas esas del desierto o cómo? A ver, vamos Rey, ya tengo la corona Uy, ese güey ¿Cómo se hacen? Con esto, ten Sí, 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 pero... Ah, ¿es que necesitas consumir arena? Oh, ya Oh, mira, otra vez están las lámparas Uf, ¿qué? Bonito Hoy se nació Para vencer a un puto Si la quieras, viene No, hombre, ya sabe escalar Cuerda, pero no sabe escalar plataformas, papi Hoy sí, cómo no Ah, qué pendejo Digo Pero este es tu héroe, mami Si no las pelo de tantas maneras Ah, se reto igual, yo quería usar el... ¿Cómo se llama? La cubeta esa para hacer castillitos de arena Pero no sé si Estaría como... No es Rui Le decía, papi, consumir arena ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hombre, ahora sí llevamos bien los pinches clases, ¿no? Hazle, Ryan Un atirador, el puto Está machín Ah, quiere No, es que quiero ser horror como la zamorra de Jeff Le gusta el pene Lo escuché Golpeame, pégame, pégame y más Slime chiquito Ya está el tamaño de una madre De una verga, voy a decir Verga, depende de qué Veía que diferencia cuando le invocamos nosotros Cuando le invoca el pinche evento Hubiera esperado tantito el pinche evento Hubiéramos todo más chetos como ahorita Ah, inga tú Oh, no venta No, hombre, ese es tu canal de terror Es que quería hacer la broma de pegarle con el ojo Con el escudo del Cthulhu Pero me lo esquivó ahí Inga, su madre Noventa y cinco de putazo Me lo comí Dale, Ryan, dale, dale Ahí está Oh, qué pedo, qué pedo ¿Qué le soltó? La bolsa La bolsa Y ahorita Bueno, el Félix es el que le salió la mayoría de cosas Pues abre la bolsa y me le hago nada ¿Tiene o nada? No No Es que no te van a dar nada A mí sí, güey Gel real, solidificador, arma slime, la camisa de ninja y el gorro Seguro que no tiene nada, Félix ¿No tienes lleno el inventario? No, güey Porque a mí me dieron tus cosas Porque a mí me dieron tus cosas Pero yo todavía tengo la bolsa del tesoro Mira, te salió esto ¿Sí? Sí, toma A lo mejor dame la bolsa Bueno, está bien, la misma ¿Para qué es la jalea real? Para que los slimes ya no Oh, para que los slimes ya no sean agresivos Uy, ¿cómo que no? Eso para las cuevas va a estar sabroso Sí Y que de repente Ah, no mames Y invoco otro No, pero también pasa lo mismo con el pinche ojo de Cthulhu, güey A lo mejor es la diferencia del Master Más vida y cada vez que vayan a morir Su defensa aumenta No, 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 no ¿Qué te trataste, papi? Pregó con la corona Este no salía, ¿verdad? ¿Qué? ¿El principito slime? No sé En este asesino sé Oh, shit Luego Hacen un montón de daño Muérete ya, muérete ya, muérete Muérete, 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 muérete Oh, shit No, 2 de oro, chingada Es un minuto para mis balas Ya maten los no babies Digo Así no tengo money Oh si, recargas un chingo de manas, te quedas quito Te digo mami Creo que te conviene Quedarte quieto y empezarle a disparar Ok Si, ya tengo la montura, por ciento salió toda Ah, montura, ¿no? No salió Ah, ok Este no Me salió otro Estoy dudando Creo que están a level, eh Porque igual, es que Skeletron Tienes que hacer una buena Un buen estado de pelea Para poder correr de una manera Para que no te pegue todos sus Todos sus ataques Oye, yo viste que ya también dan stats los conjuntos de plata y bronce y ese pedo Siempre han dado Siempre han dado Sí El bonus conjunto El bonus conjunto Hasta la de madera ¿No te diste cuenta? No La de madera da un conjunto de uno de defensa La jungla La jungla Si, consigamos toda la vida Y digo que primero el esqueletro, güey Para bajar a la mazmorra y conseguir cosas Y después vamos con el cerebro Pero pues qué cosas, güey Pues no sé, la de madera maná Ahí déjame, voy a ponerle El escudo de cobalto Detener a esta madre Otra